Ay, pues me siento muy contenta, muy agradecida. Ustedes saben que yo a la comunidad la adoro, los quiero muchísimo. Y que me hayan hecho un homenaje, la verdad que me siento muy, muy halagada. ¿No fuiste la madrina de este show? Sí, pues muy bien, precisamente por eso me invitaron, porque fui madrina. Nos fue muy bien, la audiencia. Y pues por eso me invitaron y estoy muy contenta por ser agradecida, ¿no? Y precisamente la mayoría de la verdad que toman las figuras simpólicas para representar en su show, ¿no? Así es, mi amor, todas son... Dime, dime, dime. Oye, Lucia, ¿cómo va la serie? Te vi ya grabando los últimos capítulos. Ah, ya, ya terminamos, ya fueron, pues dos meses, definitivamente muchísimo trabajo. Es realmente una serie hecha con mucho esfuerzo, mucho corazón, de parte de todas, de mis colegas, de mis compañeras. Y sobre todo que es una serie de comedia, que va a ser muy, muy, muy divertida. ¿La vimos que se llamaba súper bien? Sí. ¿Una gran experiencia para usted, la señora? Ah, sí, me llamaba súper bien, igual que me llevé muy bien en mejor vida que me han acompañado. No, 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 no. Ustedes saben perfectamente que yo no hablo específicamente de un reality. Todos los realities son igual. Oye, y... Llenos de mentiras, falsedades, manipulaciones, golpes bajos y una gran parza. Oye... Es muy interesante hacer esta experiencia, pero yo no la volvería a hacer. Yo creo que nadie. Usted, tú viste al final una amistad muy cercana con Marjorie. ¿Cómo viste tú al final la decisión que tomó de quitárselos un plan de todo este proceso que... Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bien, muy... ¿Habías apoyado a Marjorie antes de este proceso que, imagino, para las mujeres es complicado tomar una decisión así? No, pero es muy inteligente de parte de ella, ¿no crees? Muy inteligente de parte de Marjorie, porque le estaba afectando. Le salían urticarias, le estaba haciendo daño, muchísimo daño a su salud. Y fue por lo que realmente Marjorie se cambió eso. Señora, ¿nos puede hablar un poco sobre esta serie que hizo por Gael, Montiego y con él? ¿Y cómo se llama? Pues mejor también. Quiero decirles que el Mejor Viuda que Mal Acompañada es una película muy buena que está en segundo lugar a nivel mundial en Amazon. Y lo digo con mucho orgullo porque fue un gran esfuerzo también de todas. Y cada proyecto creo que le metes el cariño, le metes las ganas, le metes todo el corazón para que realmente guste y funcione. Chicas, ¿le vienen las tragas a acompañar a Lucía? ¿Mejor viuda que me la acompañe? Ah, lo de La Máquina, La Máquina. La Máquina voy el 2 de octubre y el 3 en la premiere en Los Ángeles. Ahí hice un personaje totalmente de primera actriz. Soy una madre muy dominante y muy posesiva con mi hijo, que en este caso es Diego Luna. Y creo que es una actuación totalmente diferente a todo lo que ha hecho. ¿Cómo se sintió trabajando ahí? Fue padrísimo porque es gente muy profesional, son productores de La Máquina. Llegaban con su gran personalidad los dos, su gran seguridad. Y como decían acción, se transformaban. Él era Andy y él era el boxeador. Era impresionante ver realmente cómo se desdoblan y hacen los papeles increíblemente bien. Oye, Lucía, ¿y cómo te sientes al final? Porque es un proyecto tras otro, al final no has parado. Yo creo que... Ya me desco a parar, ¿verdad? Ya. Todo está, todo está. Bueno, chicos. Lucía... A ver, déjame mostrar la clara. ¿Por qué estás en un caso de Hollywood? Ya, porque las dragas también tienen que entrar, chicos. Bueno, lo único que les puedo decir es que es un proyecto de Hollywood, La Máquina. Y vamos a ver qué pasa. Lucía, mi amor, bienvenida. Gracias, mi amor. Estamos felices y emocionados que eres la madrina de Drags Icónicas. Gracias. Este nuevo tour, esta nueva gira. Gracias. Aparte, quiero decirles que Lucía fue... A ver, para que escuchemos. A ver, a ver, a ver. Se hacen encuestas y los resultados de las encuestas fue que Lucía, de todas las invitades que tuvimos en Drag Race... Un poquito para atrás, porfa. Les platicamos que de todas las encuestas que se hicieron, Lucía... Vamos a poner orden. A ver. Entonces, si nos hacemos para atrás... Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ahora sí, déjalo hablar, porque no lo dejan. Les platicamos que se hizo una encuesta y la invitada, con más popularidad y con más emoción, fue Lucía Méndez, así es que nos... Ay, ¿en serio? Sí, mi amor. Ay, pero ¿cómo crees? Si fueron americanos, youtubers, de todo. De todo, pero pues, ¿qué creen? Lucía Méndez es nuestra Lucía y sí fue nuestra invitada, con más éxito, es la que ha ganado todas las encuestas. Fue un honor tenerla. Y por eso, como nos dio tan buena suerte en el primer episodio de Drag Race México, segunda temporada, le invitamos a que sea nuestra madrina en Drags Icónicas. Si nos hacemos para atrás, por favor, para que veamos a nuestras conductoras. Ahorita... Ahorita, 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 ahorita. Sobre todo. Señora, ¿cómo se siente que la tomen en cuenta, que la comunidad la siga teniendo, pues, en el lugar donde...? Pues mira, siendo ya una mujer madura, le doy muchas gracias a la vida, que me dé tanto trabajo, que me dé tantas oportunidades como esto, que estar en el programa...